Ay vida Ay vida, eres mi vida La mujer que yo soñé, lo que yo me imaginé Amor Ay vida, eres mi vida Eres todo para mí, lo que yo siempre pedí Amor Vivo con un sentimiento de decirte lo que siento Que te extraño y que te adoro Y no dejo de pensar en ti Amor aquí yo lo siento, pienso en ti cada momento Que si no estás a mi lado, ya no puedo yo vivir sin ti Amor Con este anillo te prometo hacerte feliz para el resto de mi vida Ay vida Mi vida La mujer que yo soñé, lo que siempre imaginé Amor Todavía yo no recuerdo Cuando yo te conocí Mi vida estaba vacía Me enseñaste tú a vivir Cuando llegas a mi mente Mi corazón ya lo presiente Eres la única princesa Eres la única princesa Que conoce mi latín Oh vida Oh vida Eres mi vida Eres mi vida Eres todo para mí, lo que yo siempre pedí Amor Oh vida Eres todo para mí, lo que yo siempre pedí Amor Amor Oh vida